La donación de órganos es algo por todos conocido, por todos sabido, pero ¿donar el cuerpo para el estudio de la ciencia médica es algo nuevo? No, la donación del cuerpo no es nueva, siempre en realidad se pudo hacer y los países, sobre todo de Europa, tienen programas de donación de cuerpos desde hace más de 100 años. Casi todos los programas de donación en el mundo son, como el nuestro, tienen características, estructura general similar, que implica que la persona en vida disponga, tiene algún tipo de documentación, determinando, en el caso nuestro, un formulario que está en el sitio web, determinando que quiere donar su cuerpo para que cuando fallezca sea entregado a la universidad. Y entonces, cuando ese donante fallece, se comunican con nosotros y la universidad, específicamente la Facultad de Ciencias Médicas, se ocupa del traslado del cuerpo a las instalaciones que tenemos acá, que junto con el museo funciona la cátedra de anatomía normal de la Facultad de Ciencias Médicas. Justamente, ¿por qué hace falta? ¿Por qué tenemos que convencer a la gente de que nos hace falta el cuerpo, que ya después no lo van a utilizar una vez que uno fallece? Sí, no lo vamos a necesitar más y la gente en general es muy consciente de eso y que cualquiera de los medios, de los recursos para sepultarlo, darle destino final con una sepultura, una cremación, el cuerpo se pierde definitivamente. Mientras que cuando donan el cuerpo, van a seguir siendo útiles después de la muerte. Es imprescindible para nosotros disponer de cuerpos para la docencia de pregrado, de posgrado y para la investigación.